Bienvenidos a MiguelFesta.com de la Argentina Argentina, nuevo video en el canal y en el día de hoy vamos a ver los kits de la Superliga Argentina Arrancamos con Aldo Sibi y Argentino Juniors, tenemos los dos kits de Aldo Sibi y los dos de Argentino Juniors Recuerden que quizás hay alguna que esté desactualizada, después la suelen actualizar en el parche apenas sale el juego Superliga Argentina, vamos con Atlético Tucumán y Arsenal de Sarandí Arsenal de Sarandí, camiseta Lyon, local y visitante local y visitante de Atlético Tucumán marca Umbro, muy linda la suplente de Arsenal, no la tenía esta, pasa así Atlético Tucumán y Arsenal de Sarandí nos vamos a ir con Banfield con Boca Juniors Banfield, camiseta local y visitante las viejas son la temporada pasada, estas las tendrían que actualizar y Boca Juniors local visitante y la alternativa, la tercera que esta ya la tiene de la temporada pasada vamos ahora con Central Córdoba de Santiago del Estero y Colón de Santa Fe, Central Córdoba de Santiago del Estero, uno de los ascendidos al fútbol argentino, local y visitante local y visitante de Colón de Santa Fe dos camisetas para cada uno así pasa Central Córdoba y Colón vamos a ir a Defensa y Justicia y a Estudiantes de la Plata estudiantes de la Plata y Defensa y Justicia dos camisetas para cada uno, Defensa y Justicia local y visitante estudiantes de la Plata local y visitante así pasa Defensa y Estudiantes vamos a ir a Gimnasia de la Plata y Godoy Cruz Gimnasia de la Plata con dos camisetas y Godoy Cruz también ahora tenemos al Pelado Silva, mira Pelado Silva, local y visitante local y visitante está desactualizado, ¿no? porque ya el Pelado Silva no está en Gimnasia de la Plata local y visitante de Godoy Cruz recuerden que hay camisetas desactualizadas hay que actualizarlas en el próximo update Huracán Independiente Huracán Local y Visitante independiente, local y visitante le falta ahí el Sponsor de Escudos Seguros no, no estoy seguro si es la última camiseta a ver, me parece que es la anterior y Huracán así pasa Huracán Independiente, Lanús y Newgles Lanús local y visitante Newgles con tres camisetas local, visitante y alternativa la local local y la visitante pasamos de la Nússing Newgles le doy las camisetas un poquito mejor vamos a Patronato y a Racing Patronato local Patronato visitante y Racing y Racing campeón con el parche de campeón de Superliga Argentina local y visitante de Racing Club de Avellaneda pasamos así ahí vemos las camisetas un poquito mejor las marca Lion de Patronato la Lyon vamos a River y a Rosario y Central River local tres camisetas local, visitante y alternativa y tiene los números de pez de pez luego si se fijan atrás tiene los números de pez la alternativa la tercera la local la visitante vamos a dejar la tercera y Central con la Under Armour local y visitante de Central de Central nos vamos a San Lorenzo y a Talleres de Córdoba ya casi cerrando San Lorenzo local San Lorenzo visitante Talleres de Córdoba local Talleres de Córdoba visitante marca Jiboba una marca nueva ¿qué marca es esa? Jiboba Jiboba ¿de dónde carajo? ¿de qué brasilera? algo de eso debe ser si alguien sabe algún cordobés hay algún servidor de Talleres de Córdoba que me dice sí, Jiboba la primera vez que la veo quizás es una marca local no sé alguien que me ilustre igual lo está Google pero bueno si me dejan en los comentarios mejor que los leo vamos con Unión y Vélez para finalizar Unión local visitante Vélez local visitante y no sé si esa es la última de Vélez no me suena sé que la de la temporada pasada seguro esta no sé bueno dejen en los comentarios hay algunas camisetas que están desactualizadas seguramente se van a actualizar a futuro como siempre lo hace Pez señores camisetas del fútbol argentino lo viste acá en filmastars.com no olvides dejar su like compartido y suscribirse al canal y nos estamos viendo ¿dónde? acá en filmastars.com chau